Si señores, cuando nos encontramos aquí en Picasso, casco antiguo de Panamá Me encuentro aquí con la fiesta de vida ¿Qué me cuentas hermano? De la fiesta de gran un poco, concentrando en ambiente La noche buena, la gente llegando La mujer bonita, la mujer bonita Un ambiente de música, casa llena Y bueno pues No es fácil llevar demasiado a la fiesta En el ambiente, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Y aquí el ambiente es súper bien, bien, bien Claro Y se le hace un cristalón, el Picasso, claro Cuando te vas y no va el Picasso No venga Picasso, hermano, venga Picasso más No venga a tu lado, cuando te vas a jugar dentro del caso Es el mejor Picasso, tengo el verano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!